¡Hola, mi amor! ¡Hola, mamá! Hoy es muy tarde ya, ¿eh? Venga a la cama. Hoy cada una en clase ha dicho lo que quiere ser de mayor. ¿Ah, sí? Mira qué bien. Sandra ha dicho que quiere ser feliz y dos nos hemos reído. Oye, pues a mí me parece una muy buena opción, ¿eh? ¿Y tú qué has dicho? Que quiere ser bailarina. También se han reído, pero no les he hecho caso. Y Claudia es telefonista, pero la madre de Marco hacía eso y dice que la han echado. Dice que la han cambiado por un contestador automático. Sí, la despedí yo. ¿Tú, mami? Sí. Bueno, a ver. A ver, ven que mami te lo explica. A ver. ¿Tú sabes que hay crisis? Sí, vale. Pues algunas empresas tienen que ahorrar dinerito y para eso tienen que despedir a mucha gente. Entonces llaman a mamá para que les haga un ERE. ¿Qué es un ERE? Aprovechando que te estás haciendo mayorcita y que nos vamos a cambiar de casa, vamos a hacer un ERE a tus muñecos. Te puedes quedar con cinco. El resto no van a poder venir a la casa nueva. Pero, ¿de verdad? Sí, cariño, de verdad. Venga. Me quedo con Bobby. Vamos. Bobby es muy viejito, ¿no? Pero lo tengo desde siempre. ¿Vos tendrás que elegir otro? Venga. Elige otro. Venga. No, que no sea tan viejo. Piensa, Sofía, que tienes que elegir a los que te interesen. Mi amor, Pepa está rota, ¿no vale? A mí sí. Y se puede arreglar. No, no se puede arreglar, mi amor. No, no sirve. Oye, venga, suéltala. ¿Ah? Venga, mi vida, céntrate. Uy, uy, qué rebelde. Esto no nos conviene nada. Venga. ¿Y el león? La mamá y el cangurito. Contarían como dos, ¿no? Ni hablar. Pues, esta está despedida. ¿El oso? No, con las ganas que tengo yo de quitármelo de encima. No, que va. No, 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 el oso no. No, no, cariño, el oso no. No, vale, suéltalo. Vale, suéltalo. Bueno, pero suéltalo ya. Así no, cariño. Mira cómo se elige a los que se quedan. Ven. ¿Esta? Esta te la regaló a la tía, ¿no? ¿Y a ti te gusta mucho ir a su casa de Mallorca los veranos, ¿a que sí? ¿No crees que venga la tía y no la vea? Ah, esta no se interesa que se quede. Bueno, este sabe escalar genial, ¿eh? Trepa, trepa, trepa y llega hasta el pasalto. Se queda. Mira, este tiene un montón de amigos. Este se va a tener que quedar, ¿eh? Bueno, la sirenita. Su papá es un pez gordo, ¿eh? Es la hija del mantamás del mar. Así que esta se va arriba. Y ahora habría que elegir así alguno del montón para disimular, bueno, no sé, la abejita o la hormiguita o el borrego. Uno así que se deja llevar, ¿eh? Que no dé problemas. Perfecto. Bueno, pues... Así se elige a los que se quedan. No podemos salvar a todos. Pero son muy pocos. Bueno, no te queda otra que quedarte con uno más. Uno de esos que siempre está bando la lata. ¿Queríamos tener? ¿Queríamos cuál? Siempre pidiendo. Mira, este es perfecto. ¿Eh? Y sintiéndolo mucho... A los demás... Habrá que decirles adiós, ¿no? Y esto es un hered, ¿eh? Venga, mi amor. A la cama. ¿Puedo dormir con Pepa? No, no, no deja a Pepa. Pepa está despedida. ¿No puede ser bailarina si está rota? Venga. Pero mamá, tu ere no es justo. ¿Y quién te ha dicho a ti que la vida sea justa? Venga, a la cama. Pero yo quiero ser bailarina. No. No, las cosas no son como uno quiere, mi amor. Las cosas son como son. Y haciéndote la idea. Buenas noches, mi vida. Buenas noches. No se preocupéis, no os va a pasar nada. No se preocupéis. No se preocupéis.